¿Qué es la negociación? En relación a la negociación solemos distinguir dos tipos generales de negociación. La negociación competitiva es una negociación que conocemos muy bien, sobre todo los latinos, que es como encontrar ese punto medio entre lo que uno está dispuesto como máximo a entregar y el otro como mínimo a recibir. Pero hay otros abordajes, otras formas de negociar que apuntan mucho más a objetivos mucho más ambiciosos que tienen que ver con poder satisfacer la mayor cantidad de intereses y necesidades de los que participan de la negociación, no solo concentrándonos en el qué piden, sino fundamentalmente preguntándoles para qué piden lo que piden. Gracias. 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 Gracias.